Hola humanos amigos nuestros, el día de hoy estamos visitando el Chiflón, que es una cadena de cascadas localizadas a una hora de comitán en Chiapas. La entrada es de 30 pesos por persona y ya dentro del parque puedes encontrar cabañas, restaurantes, tiendas de artesanías y hasta un museo. Nosotros fuimos en noviembre y la verdad el agua aún estaba un poco revuelta por la temporada de lluvias, pero normalmente es de un azul súper turquesa. Durante el recorrido se pueden apreciar diferentes cascadas, entre ellas la cascada El Suspiro. Más adelante se encuentra la cascada Ala de Ángel. De la entrada hasta la cascada principal, velo de novia, son mil metros y puedes encontrar señalamientos motivadores y banquitas para descansar durante casi todo el recorrido. Justo antes de llegar al último parador, hay otros tres miradores, todos con vistas increíbles. Ya cerca de la cima es prácticamente imposible permanecer seco, así que ve preparado con un cambio de ropa. Y sí, ya sé, la caída de agua está impresionante. Recuerda que si estás disfrutando este video, aproveches este momento para darle like y suscribirte a nuestro canal. Y bueno amigos, esto sería todo, aquí me despido, pero no duden ni un poquito en visitar este lugar. Es mucho más increíble de lo que se imaginan. Espera, bye fans.